Bienvenidos al Mío Podcast. ¡El mío! ¿Qué es lo que es, muchachones? ¡Ey, ey! ¡Tu voz duro eso! ¡Está duro eso! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Yo te dije que esto está, eh! ¡Está duro, está duro! ¡Muchachos! ¿Cómo están bien? Todo bajo control. Antes de que todo recuerden suscribirse, comentar, darle like, activar la campanita de notificación y venimos con lo en vivo ya, nítido, por Twitch, TikTok, YouTube, MySpace, Hi-Fi. ¡En X! ¡En X solo, verdad? ¡En X solo! ¡En X solo! ¡En X solo! ¡En X solo! ¡Exacto! Y de una vez vamos al Mambo, vamos a pasar a la MLB, Juan Carlos, donde el negocio no acepta sentimientos. Y a veces me dio pena ese que tú ves. Cristóbal Morel. ¿Cuál te lo preparó? Pasamos. El equipo firmó la atención y como tú dices negocio, en el Béisbol no hay sentimientos. Coge en esa. No hay sentimientos. El equipo jugando, tuvo que salir del partido y tú le veías la cara. Eso es lo más triste que yo he podido ver. ¿Cómo tú sacas un pelotero en pleno juego y lo sacas? O sea, básicamente tú no le das ni la oportunidad ni de despedirte. Y agarra, coge tu motete y te me va. No te quiero aquí. El tipo llorando. El tipo cuando lo entrevistaron. El tipo diría, yo no puedo hablar, yo tengo corazón broso. ¿Tú sabes quién hicieron eso? Hablando de cambiando deporte en NBA, Drew Holiday. ¿Se hicieron un juego? No, no se lo avisaron. Y a Bain, la temporada pasada se lo hicieron a... El churifo, el churifo, el churifo, el que estaba en Golden State y después estaban sacramentos. A Harrison Bain se lo hicieron también. Medio de un juego. Tú sabes lo peor de eso, que el equipo no le importa, como tú dices, el negocio no acepta sentimientos. La familia. O sea, ya tú estás ubicado en una ciudad. Tu familia. Vamos a poner los hijos tuyos, suponiendo que ahora están en vacaciones, pero que estén en la escuela. Hermano, tú estás haciendo una transición del cielo a la tierra. Y de Chicago, para Tampa Bay. Que lo cambiaron por Isaac Paredes. Isaac Paredes. Pero con Morel se fueron, el valor de la jugadora más. Sí. Pero damos el caso de Morel, porque Morel llevaba un buen ritmo en Chicago. Sí. Muchos honrones. Mucha cosita por aquí. El tipo ya había un fanático llorando, en cambio. Sí, estaba destellando mucho talento, Morel. Exacto. Era su promesa. Su mayor promesa ahora mismo. Lo firmaron y lo subieron. Tu equipo, mi hermano. Pero el negocio no acepta cosas. Y Juan Carlos, ¿qué es lo que está buscando Tampa Bay? Búscame. ¿Cómo que está buscando Tampa Bay? Reconstrucción, hermano. Pero ellos cambiaron. Aparte de Tampa. No. A Rosarena lo cambiaron. A Tampa Bay no está como los años anteriores. Cambiaron. No, púscalo. No, púscalo. Lo va a buscar a Mimito. Cambiaron a Rosarena. A Rosarena no estaba bateando bien años completos. En los últimos juegos que ha despertado. A Rosarena, a Sal Geflin, a Adam, que es del bullpen, lo cambiaron también. A Isa Paredes lo cambiaron. Está en reconstrucción. Está bien. Pero lo que te digo es, por ejemplo. Y mira que falta Yandy Díaz, que posiblemente está sonando Yandy Díaz. Tampa Bay está tres juegos de Huaycar. Hay que verificar. Oye, hay cosas, me agradece. Tú sabes que Tampa Bay es un equipo de mercado pequeño. Ellos tienen que aprovechar cuando esos jugadores tienen un hype. Te voy a poner el mismo ejemplo de Isa Paredes. Isa Paredes tiene una de sus mejores temporadas. Tienen que aprovechar ese hype y venderlo. El retorno fue bueno. Morel. Claro, claro. Sí, está bien. Oye. Tú entiendes. Ahí que está el juego. Sal Geflin. Sal Geflin, ellos lo firmaron. Hace dos años. Viene de los Phillips. ¿Por qué lo consiguió? No recuerdo bien. Isa Paredes fue un pitcher que come Yandy. Entonces es veterano. Tienen que aprovecharlo. Ellos tienen buena rotación de novatos. El equipo de Tampa siempre está en pelea. El equipo de mercado pequeño siempre está en pelea. Pueden llegar a todos sus cambios y todo eso, pero siempre están en pelea. No está bien. Díganme, 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 díganme. Sí, sí. Yo puedo llegar a ver. Sí, pero ahora sí iba a decir algo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Eso es un motivo que iba a decir también. Tampa Bay es un equipo que tiene que, ahora, aunque ellos son un equipo que siempre están fuerte, es un equipo de mercado pequeño. Es un equipo que tiene que buscar la forma de que tus jugadores, los jugadores que están brillando, cambiaron el tiempo por uno. Exactamente. Porque todo eso deja que ese core se pudra porque, primero lo que pasa con los equipos pequeños, los equipos pequeños consiguen diamantes en bruto, lo crecen y tienen que obligatoriamente salir de ellos antes de que salgan el segundo contrato. Porque cuando se vuelven entre ellas, también en los cuadros. Sí, no, claro. Y para perderlo, y para perderlo, no sé, escúchame. Sí, exactamente. Mejor lo cambia. Otro con los cambios que no le encuentro sentido, el cambio que se lo llaman con los magos, con Jax. Jax Chisholm. Tú, tú que eres yanquita, porque tú tienes que hablar de tu yanque obligado. Obligado, si no te mueren. No, 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 tienes que hablar. Raro, raro que no lo dijiste de primero ese cambio. Dime tú, como yanquista, que eres. No le encuentro sentido. Espérate. Espérate, ¿qué le hace falta a tu equipo? Piche, por eso te digo que no le encuentro sentido. Picheo. El picheo, tanto el abridor como el relevo, es tan flojo. ¿Tenían tercera base ustedes? Estaba ahí Lemejio, cubriendo bien. ¿De quién? Lemejio. Lemejio es un utility. Lemejio jugando la posición. Pero exactamente, pero está la cubriendo bien. Ya Lemejio no es. Lo que era antes, pero está cubriendo bien. Y mira, que van a poner a jugar tercera. Él empezó su carrera jugando segunda. Picheo con Junior. Está jugando center field en los Marley. Va a jugar tercera base. Es un bateador de poder. Yo estoy contigo en que ellos necesitaban ese bateador. Ellos lo que necesitan el picheo, el abridor. Que de hecho se suena para cambio en estos cortes. En estos cortes. Y Soto. Son los únicos. Que han bateado el año entero. Entonces necesitan un tercer bate. Cichor no es un jugador así, Flo, George y Soto. Pero tiene poder. No, by the way, él la sacó. A mí me gusta, a mí me gusta, oye. A mí me gusta más él que el mismo y en Carlos Están. Como que antes son ponchones los dos. Pero Gricho es menos ponchón. ¿Tú sabes cómo yo hubiese visto ese cambio bien? Siendo sincero. Si lo cambian por Glebertor. ¿Por qué Glebertor? Glebertor ya lo que iba a dar los 10 los llanos. Si. Glebertor para mí, mi opinión. No está para estar en el equipo de los llanos. Pero hablando de Glebertor, di lo que él dijo. Dilo que dijo Glebertor. No, ¿qué dijo? No, estoy perdido. Ah, tú no sabes de este equipito. Pues el tipo un fresco. No está bateando y se pone a qué hace. Cuando le estaban hablando de que iban a moverlo de jugar segundo. Que iban a jugar tercera. Si quieres, pero. Mira por dónde que yo voy más me encojono. El año pasado quisieron con Glebertor. Juega en el Sion. ¿Qué hizo en el Sion? Seiscientos cincuenta mil errores. Lo va a poner en tercera. En la mente de. Del manager. ¿Cómo se llama? Ese mismo, de Aro Mug. ¿Qué es lo que estás pensando? Si tú lo pusiste en el Sion y no te dio la talla, tú lo vas a poner en tercera. La esquina es caliente. ¿Cuánto va a poner en el Sion? El problema es que tú tienes que ver el otro lado. ¿Por qué cambió? ¿Cuál jugador cambió? ¿Cuál jugador cambió en el Sion? No, dieron tres muertos. Un Ketchel y un par de Tigres más. Pero no eran titulares ni siquiera, ¿verdad? Flow Bank, Flow Pink. El punto es que hay que ver quién quiera a Glebertor. Porque ya tú llegas a un nivel de Glebertor. Llega un nivel de estos jugadores. Hay gente que no lo cambian. Para no tenerlo en su rostro. Y Glebertor es un jugador que es así. ¿Qué puede traerle Glebertor a un tipo de trastornillador? Prefieren que los Yankees se coman ese marco. Otra de las críticas que hicieron. Una crítica estúpida. Que a Jazz. Chisholm Jr. Le dieron el número 13 de Ale Rodríguez. ¿Y tú te has dolido? ¿Por qué tú te has dolido? Porque antes se lo dieron a Joey Gallo el número 13 y nadie dijo nada. También. Entonces, ¿tú acá no tienes sentido? Te he dolido porque no retiramos ese número de los Yankees. No lo van a retirar porque Ale Rodríguez salió por cuya de los Yankees. Ale Rodríguez no salió banagorriado. Así que el mejor de los Yankees. Ale Rodríguez no es derellista. Incluso Ale Rodríguez, el único es Yanquita. Qué fuerza para que digan que él es Yanquita. ¿Por qué él no le quiera que va? No, que los Yankees. Mi hermano, los Yankees no los quieren a usted. Los Yankees los botan como un perro. Es de su equipo. Es de su equipo. Él hizo Menteza y Enciaren. Él hizo Menciaren. ¿Qué es lo que dicen los Yankees? Los Yankees, él debería de la ambele más. No diga eso. Tampoco no es así. A nivel de la ambonería. Ale Rodríguez tuvo un problema. De que de todos los verdaderos de los Yankees salió, quemó el puente. El puente quemado. El Deza salió feo. Enciaren salió feo. Está bien. Una pregunta. ¿Cuándo me voy a dejar de hablar a los Yankees? No, cuando todo quiere. No, mira, te voy a cambiar el tema. No, espérate. Si ya no me dejo el cambio, ¿qué? Dime tú del cambio, ¿cuál otro cambio? No, búscame más cambios, Aidy. No, no, te voy a cambiar el tema. Búscame el cambio. Búscame el cambio. Búscame el cambio de los Doyel. ¿El Pecho? Con los Doyel, con los Cardenales y con los White Sox. Claro, fue eso también. Dime, habla, habla, rápido. Pero me buscándolo ahí para hablar de detalle. Yo te voy a decir los jugadores principales. Ok. Ellos recibieron a Feedy, los saludos que decidieron a Feedy. Y recibieron a otro jugador, no recuerdo. Creo que un outfield. Yo quédate. Los Doyel recibieron a un outfield de San Luis. Y, ah, ya, todos mis fans fue el que recibieron de los White Sox. No estaba en los White Sox. Y los White Sox se fue Valga. Y otro novatico ahí de los Doyel. Ok. Bueno, ellos cambiaron un pitch anteriormente también. No es para el pitch, porque ellos cambiaron. Pero, ¿quién tú dices? No, desde los Doyel. Pero mira, otros cambios también. Trey Tornel. Sí, Paseares. Los camiones Paseares. Ese otro cambio. Bueno, Trey Tornel ya está... Está en su baja. Está en su baja. Dice Trey Tornel, no. Justin Tornel. Se fue. Ya lo pusiste. Y mi Tornel. Bueno. No, pero Trey Tornel no está produciendo como producí en el año pasado. Es una realidad. Bueno, Tornel. ¿Tornel es de los Philly o Tornel? No, el de los Philly. El de los Philly. El de los Philly. Uno de los cambios que se rumoró mucho, pero el champa atrás fue el de Vladi Jr. Comenzan a hablar de Vladi Jr., que lo vamos a cambiar, que lo vamos a que si yo qué, que lo vamos a que si yo cuánto. Decía el de los Yankees. Se habló de Houston y de Boston. Fueron los equipos más interesados, porque ni Boston ni Houston tienen primera base. Era para Boston. Bueno, se habló de eso. Y Vladi precisamente prendió los motores, llevaba a Inter, la sacó ahí de nuevo. No. En su primer juego. Vladi se cortó esa melena y comenzó a dar palo. Sansón. Sansón. Sansón quitar la melena y se murió. Esta cogió fuerza. Está hecho que he perdido eso. Para que tú tengas, para que tú tengas una idea. Ese fue uno de los cambios. Otro de los cambios, o no cambios, eh. En Boston, ahí mismo, quedándonos en Boston. El de Scobor, el manager, ¿verdad? Filmó una extensión. El de Scobor. ¿Con ellos? ¿Se tardó la gente? Perdón, ¿cómo que llama el tigre? El de... ¡Ales Cobra! Yo confundo los nombres. ¡Ales Cobra! Salga de ese huevillo solo. ¡Siete! ¡Siete millones! ¡El mejor! Por los años, de los 25 al 27. Filmó una extensión. ¿El mejor para el Jail de Scobor? ¡El duro! ¡El duro! ¡El duro! ¡El duro! ¡El duro! ¿Cuál es? ¿El manager de YouTube? ¿Cuál es? ¿Es el mejor? No, no. ¿El que era? ¿Dos teams quejillos qué? ¿Dos teams? ¡Baker! ¡Baker! ¡El se retiró! ¡Duro! ¿Sabes cuál es duro? ¿O no se caen en series mundiales? Y... ¡El de los Dodgers! ¡El tigre duro! ¡Roberts! ¡El tigre duro! ¡Mira! Uno que está haciendo historia este año. Y en sus primeros 200 turnos. 80 dobles. 80 y pico de bases robadas. 80 que sé yo qué. El mejor. Eli de la Cruz. La Cocoa. Que ya lleva 50 bases robadas. El más odiado. Por los puertorriqueños. Por plemeik. Por plemeik. Por plemeik. Después de esa comparación con Lindor. Lindor. Lindor prendió. Lindor prendió. Lindor prendió. Lindor prendió, pero... Lindor no le llega a la idea. No, no. Eli de la Cruz está muy... Está muy por encima. Eso. Que Eli de la Cruz. Lo hablamos aquí. Juan Carlos y yo. Del tema de los ponches. Y dejo de ponches más. Se está ponchando menos. Tú sabes. Si es la regla de eso. Mira. Hay un baile. El Eli de la Cruz. El Eli de la Cruz. Es un maquito joven. Y ya tiene condiciones. Tiene fuerte. Tiene velocidad. Tiene atletismo. Coño. Si consigues un batecito. Y con el tiempo. Los peloteros. cogen un chismar de sereno. En el plato. Y comienzan a subirse a veraje. Tiene una policía muy buena. El Eli de la Cruz. Si no. Yo creo que debe estar. Debe estar para MVP. Debe estar. 2 o 3. En tu liga. Hay que buscar cómo está. Pero. En la nacional. El MVP. No se lo quita a nadie. A Otá. Otá. Y en la. Y en la. Y en la. Y en la América. No se lo quita nadie a Aloe George. Así que no. No hay mucho que discutir de eso. Mira. A uno que me sorprendió. Que le dieron un contrato de liga menor. Fue a. A Jackie Bradley Jr. Los Melo firmaron un contrato de liga menor. A jugar a la defensa. Porque se lo batea. No está. Por eso yo también sorprendió. Porque es el tigre. Que te digo. Y uno que. Ya está. Casi ready. El Marciano. ¿Quién es Marciano? Jason Domínguez. Jason Domínguez. En una semana. Más o menos. Ya va a empezar a jugar. Ojalá. Ojalá. Que llegue. Que llegue. Que llegue. Que llegue. Después. El vino del Atomillón. Dio Pile Pablo. El leccionó de nuevo. Y ese tigre. Tigre. Tigre a la tienda. La tienda. La tienda. Los Yankees vienen duros. Coño. ¿Cómo es que yo me he hecho los Yankees? ¿Tú eres Yankees? ¿Tú eres Yankees? ¿Tú eres Yankees? No, no. Pero me gusta de Yankees. ¿De qué equipo tú eres? El equipo de Ale Rodríguez. ¿De qué equipo usted es? Caballero. No, no. Yo soy espectador. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, de mi parte. Y por último. La muerte del pelotero Reyes Moronta. O ex pelotero. ¿Verdad? Él estaba con San Francisco. Y también jugaba con los gigantes de San Francisco. Precisamente. Y lamentablemente. Tuvo una muerte. Un accidente de tránsito. Otro más. Que se va. Un accidente de tránsito. La noticia dice que él. Como frente a la casa de su papá. O cerca de la casa de su papá. En un bug. Y creo que era. Era un vehículo. De eso de Montilla. 4.4. Sufrió un accidente. Y lamentablemente. Perdió la vida. Así que. Pasa su resto. ¿Verdad? Su alma. Que Dios lo obtenga. Donde no se moje. Y. Y a la familia. ¿Verdad? Conformidad. Porque. Esa es la noticia. Triste. Del día de hoy. Tiene algo más que agregar. De mi parte. Ya son los últimos. Por hoy. No. Esperar. El 3D Line. Eh. Ve ahí. Recientemente. Que. Recibió a Lane Thomas. Un outfield. Muy bueno. Que viene de Washington. Eh. Un buen field. Para los Guardians. Sí. Equipo que siempre está peleando. Ahí en su división. Que es una de las divisiones de la americana. Más. Más floja. Sí. Pero. Ahí. Tienes a Minnesota. Tienes a Kansas City. Que están. Eh. Muy pegados. Eh. De los Guardians. Buena adquisición. Tú sabes. Hablando de Minnesota. Tienes a Texas. El equipo de Miami. Siempre me ha gustado. Como que se apaga. Y se prende. Byron Bolt. Es decir. Cuando se prende. No hay para nadie. Boston. ¿Tú dices? Byron Bolt. Y es muy. Es muy. Cuando se prende. No hay para nadie. Pero. Se le. Se le. Se le. Se le. Para finalizar, Franji, ¿recuerdas cuando hablábamos del equipo de Texas, de Houston, de Houston, Texas? En la segunda mitad hay que tenerle miedo al equipo y el equipo está cerca de Seattle. Entonces, equipo que tú no puedes decir que empezaron mal. El equipo de Houston siempre viene de atrás. Sí, viene de atrás. Tiene buen bateo y tiene buen picheo. Lamentablemente ellos empezaron mal, pero no todos los años son de gloria. ¿Sabes cuál otro equipo que lo hablamos, que está calladito, matando? San Diego. Sí. San Diego viene callado. Ellos consiguieron a Adam de Tampa. Sí. Lo agregan al bullpen. Ah, mira, hablando de eso del bullpen y de la revista, cambiaron a Esteves a los Philly. A Carlos Esteves. Pero él no va a cerrar ahí. Él va a ser un men. Porque ellos tienen, era el varado, el varado estaba flojo y colocaron a Hoffman, que era el 0 men. Ahora lo pusieron a cerrar, pero Esteves no va a cerrar en el equipo. Ahora, yo creo que Esteves se gana en la posición de cerrador rápido. Para quitar a Hoffman, busca los números de Hoffman para que tú veas. Porque te voy a decir algo. Déjame buscar los números de Hoffman, pero te voy a decir algo de Esteves. Esteves lleva más de 20 salvajes este año. Y la perspectiva. Dame buscar Pablo y TV primero. Aquí lo tenemos. 2024, 2,38. Alta paso el cerrado. 2, cuánto? 2,38. Ah, pues esa es lo que estaba más alta. Buscala, busca Hoffman. Sí. Y tiene 20 salvajes. Y también me olvido. Sigan hablando, sigan hablando. No se callen. Sigan hablando. Hablamos de Isaac Geffling. A él lo cambiaron fue a Baltimore y lanzó hoy. Quiero seis entradas. De tres carreras creo que fue que había de cuatro. Lo tengo en el fantasy, Isaac Geffling. Uno de mis pistas muertos. Sí, yo lo tengo. Muy inconsistente. Demasiado. Es la temporada. La temporada pasada es una temporada muy buena. ¿Eso fue una chepa? Sí, sí. Él es un jugador. Sabe que los pistas siempre tienen una temporada como que brilla más de la cuenta. Siempre aparece su temporada muy cheposa. Donde él es bueno es la diferencia entre los coches y la base por bola. Sí. No, y controla bien y coge mucho inning también. Él tira mucho inning. Pero ayer mis pitchers se volvieron locos. Yo tengo también a Bradley O'Bel de Minotota. Hicieron un... Se están parando y se están parando. Ve a mantener un chico. Lo va a tener miedo que son todos. Pero es... Los pitchers no tengo mucho que desear. Yo con los pitchers... Yo con los pitchers no me mato mucho. En Friese parece a algunos pitapoy. Sí, yo no. Yo no me mato de temporada con los pitchers. Siempre tenía... Yo tuve una temporada. Creo que fue en el 2021. Que yo tenía a Snell en su temporada de Sion. Tenía a Glaston en su temporada de Sion. Tenía a Moskrov cuando llegó a San Diego. Que estaban todos los tigres encendidos y picos. Y los pitchers no me descargaron esa temporada. Tarde el campeonato. Pero... Pero después de ahí yo dije que no voy a joder mucho con pitchers. Porque son demasiado inconsistentes. La gran mayoría. Tú puedes coger un tigre... Un pitcher del Waver y le tiras dos meses bueno. Mira, disculpa la tarlanza. Hoffman tiene efectividad de 1.02. ¿Pero sabe cuánto salvado tiene? 9 salvado. Es que él no es salvado. Él no es closer. Era 0 main. Ahora que está cerrando. Tiene 60 ponches. Un win del 0.9. En 44 innings lanzados. En 45 juegos. 9 salvados. 1 punto de efectividad. 3 ganados. 1 perdidos. ¿Tú sabes quién va a cerrar con Ana Jai ahora? ¿Quién? Tu amigo Luis García. Está duro. Ya he buscado los números. Está duro él. Tres y pico de efectividad. Luis García no. Él estaba abriendo Luis García. ¿No es García? Sí, Luis García. No, él no estaba abriendo. El que le abrió era... Era Luis García. El de Houston. El venezolano. Ah, sí. Sí. Hay como 600 Luis García. En la grande liga. Mira, los números de él. 3.71. La efectividad. Al hacer un pitch el relevista. Tiene buenos números. Acuérdense que el relevo no le exigen tanto de efectividad. 4 salvados. Y 40 ponches. Tiene el width en 1.16. Está un poquito alto. Tiene buenos números. Buenos números, buenos números. Vamos a esperar toda la suerte del mundo. Entonces... Vamos a ver qué otro cambio hubieran por ahí. Hasta aquí. El mío. El mío. El mío. El mío. De Zágata. Vamos a ver que otro cambio hubieran por ahí. Hasta aquí. El mío. de Sacata